Un día después de la tormenta Porque uno y uno no siempre son dos Cuando menos piensas sale el sol Que lloré hasta el extremo Lo que era posible Cuando creía que era invencible No hay mal que dure cien años Mi cuerpo que lo aguante Y lo mejor siempre espera Adelante Un día después de la tormenta Cuando menos piensas sale el sol Que tanto es un mar Pierdes la cuenta Porque uno y uno no siempre son dos Mariposas vuelan a desviento Coloreando el cielo de abril Vuelan muy alto Donde el viento lo decida Ni los años Ni los contratiempos Nada me separa de ti Contigo me quedo Y me quedo de por vida Ya pateamos las piedras del camino El universo es destino Comparado con lo que me das Voy a insistir Sin descansar Es una historia sin final Mi amor es sobrenatural Mariposas cuando estoy contigo Vuelan de mi ombligo hasta ti Son tantas cosas Las que harás nacer en mí